Bueno, lo mandé a Jerry a que se ponga un poco de láser en el hombro, a ver si se le cura rápido y pueda seguir trabajando porque si no, no sé qué voy a hacer sin Jerry. Una cosita, vamos a hacer un primer ejercicio que sería la base de los ejercicios siguientes. Este es el más simple de todos. Entonces, ¿qué tenemos? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Tenemos este movimiento, recuerden siempre hacer rotaciones. A mí me encanta hacer rotaciones, les aviso, el hombro y la cervical fueron los primeros ejercicios que yo hice para armar la técnica rotatoria. La gente me decía, ¿estás loco? ¿Te duele el hombro? ¿Tenés un tic? Yo siempre estaba haciendo ejercicio para acá, para allá, para esto, movilizando el hombro. Entonces, muchas veces la gente me dice, ¿qué te pasa? ¿Te duele la espalda? ¿Te duele el hombro? ¿Te duele el cuello? ¿Tenés un tic? En realidad no me dolería nada, yo simplemente practico los ejercicios en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso a veces parece que estoy loco. Entonces vamos a hacer el movimiento. El primer movimiento son lo que se llama antepulsión de hombros, retropulsión de hombros. El hombro puede ir para adelante o para atrás. Para adelante o para atrás. Para adelante o para atrás. Si a usted le duele un hombro, el hombro que le duele no lo haga. Y vamos a ir explicando por qué. Tenemos un movimiento para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Lo puedo decir con el brazo colgando. Para arriba y para abajo. 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 Y yo quiero que escuche por un momento esto. Bueno, no sé si lo ha escuchado. Espero que no se haya asustado. Esto no es para personas impresionables. ¿Qué ocurre? Hay un rozamiento de articulaciones cuando yo hago este movimiento. Este movimiento hay que hacerlos con cuidado. Hay que hacerlos en forma controlada. Cuando uno empieza a hacer estos movimientos. Pueden empezar a producirse ruidos. O sea, generalmente en el hombro no me preocupa mucho. Pero yo una vez por hacerlo bruscamente me lesioné. Y tuve dos meses haciéndome tratamiento mismo. Para poder mejorar. Por lo tanto, yo les recomiendo que los movimientos siempre tienen que ser suaves. Y controlados y lentos. Entonces, yo empiezo a trabajar. Voy a empezar el piso para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Puedo empezar a trabajar con uno primero. Puedo empezar a trabajar con los dos. Este es el ejercicio típico del ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Hacia atrás y hacia adelante. Y cuando voy hacia atrás, no solo muevo el hombro. Contraigo los músculos de la espalda. Para adelante, contraigo hasta los pectorales y los abdominales. Entonces, el ejercicio va progresivamente. Vamos de nuevo. Arriba y abajo. Adelante y atrás. Arriba y abajo. Adelante y atrás. Los dos. Arriba y abajo. Adelante y atrás. Arriba y abajo. Adelante y atrás. ¿Qué pasa? Si usted le duele un hombro, no lo haga con ese hombro. Ya lo dije. Simplemente trabaje que no le duele. Es una forma de reentrenar la mente. Además, acuérdese lo que hablamos antes. Del ejercicio de la bisagra. Tenemos que empezar a aflojar el lado. A movilizar el lado bueno para que se afloje el lado malo. Entonces, cuando yo estoy haciendo palanca y está trabajando el otro hombro. Recuerda una cosa, que todo está conectado con todo. Por lo tanto, al entrenar un hombro, el otro está recibiendo la información. El cerebro está todo el tiempo conectando y relacionando. Este está bien, este está mal. Si a mí me duele y empiezo a mover, la primera información que yo le envío al cerebro es me duele. Ah, no lo hago. Ah. Entonces, tenemos que evitar ese. Ah. Si este anda bien, trabajo simplemente este. Arriba y abajo. Adelante y atrás. Entonces, el cerebro decía, uy, lo puedo hacer. Qué bien. Uy, estoy bien. Me siento mejor. Ah. Yo pensé que me dolía. Ahora no me duele. ¿Qué pasa? Cuando, después de que hice 50 con este, hago uno con este. Y voy probando. Y va a ver que de golpe se empiezan a aflojar. Se empieza a aflojar. Entonces, tiene que tener constancia, tiene que trabajar organizadamente. Esto, desde ya les digo, no son consejos para que ustedes se cubren los dolores en casa. Siempre hagasse ver por un profesional. Entonces, yo hago un movimiento. Ahora, una vez que termine con eso, yo empiezo a trabajar la rotación. Rotación sería arriba, adelante, abajo y atrás. 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 Muy bien. Entonces, ya tenemos los movimientos separados. pero cuando los los ponemos todos juntos empiezan a fabricar rotaciones pero la cosa no termina y qué pasa si le agrego la columna estoy sentado arriba adelante abajo y atrás arriba adelante abajo y atrás y cuando voy arriba adelante la cervical abajo y atrás arriba adelante abajo y atrás arriba adelante abajo y atrás entonces empiezo con el otro arriba adelante abajo y atrás arriba adelante abajo y atrás bueno ya tenemos otro ejercicio qué pasa si yo hago esto arriba adelante abajo y atrás arriba adelante y abajo y atrás arriba adelante en lugar de hacer esto voy con la cervical para el otro lado entonces estoy estirando los trapecios mientras hago rotaciones hago rotaciones con la cervical entonces voy arriba adelante abajo y atrás arriba adelante abajo y atrás si tenemos otra rotación ahí hay muchísimas combinaciones esto ya lo hice yo con los brazos pegados pero generalmente empiezo a mover rotaciones y va a ver que empieza a la columna empieza a sonar todos los huesos empiezan a sentirse pac 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 a veces porque empiezan a despegarse de las articulaciones desde ya estos ejercicios yo los desarrollo en una forma controlada ahí demostré una breve una breve secuencia de lo que son los ejercicios empezando desde un simple movimiento a uno más complicado desde agregarle columna cervical y ahora estamos trabajando sentados también los trabajo parado y empiezo a agregar más movimientos de rotaciones pero siempre empiezo con uno bien sencillito hombros círculo círculo generalmente en esto yo mantengo los brazos como pegados simplemente esto estoy movilizando la escápula acá no estoy movilizando el número por eso es que cuando yo ya empiezo a hacerlo más complicado el movimiento ya empiezo a agregar el número y todo el brazo bueno espero que les haya servido en esto puede uno ser un poco creativo inventar diferentes movimientos buscarlo lo importante es siempre que no duela que no duela que no duela recuerde recuerda eso si algo duele pare deténgase simplemente hágalo con el lado que no le duele y es importante que los haga despacio porque si los hace rápido puede lesionarse algunos movimientos son adictivos me gusta hacerlo todo el tiempo bueno espero que este vídeo les haya servido como me ha servido a mí y les ha servido mucho a mis pacientes mi nombre es Fernando Sotullo recuerde suscribirse a mi canal de youtube porque hay montones de ejercicios que yo voy a mostrar que lo puede hacer en casa en cualquier momento en cualquier lugar y son muy sencillos pónganos un me gusta en el facebook fernando sotullo rpt síganos en el facebook prenda la campanita en el youtube síganos en el youtube a mí a Jerry que ya se siente mucho mejor después de aplicar haberse aplicado un poco de láser y le dije que haga los ejercicios que recién les acabo de enseñar lo vemos en el próximo vídeo